Cuando te estudias en la camilla, antes te observas un poco y notas como bloqueos, como nudos que tienes en el cuerpo, en la garganta. Y a medida que empieza la sesión, vas notando como si estuvieras más libre, como si se te estuvieran deshaciendo estos nudos, una sensación de paz, de tranquilidad. La sesión primero lo que hacemos es hablar, reinteraccionamos un poco con el paciente, cómo se encuentra, cómo se siente y en función de cómo se encuentra decidimos qué tratamiento. Aún así siempre leemos las estructuras energéticas, que aparte de ver los chakras principales, leemos también el corazón emocional, leemos el timo y lo tratamos, la conciencia, el canal central, los cuerpos sutiles y hacemos varios niveles de intervención. Yo al principio no entendía exactamente en qué consistía, pero bueno, no tuve ninguna duda en ofrecerme y en estar encantada de hacer el tratamiento. Y lo que haces es sentir un poco o leer o ver las estructuras energéticas en qué estado están. Puedes encontrar que había un desmoronamiento en una estructura que puede estar en relación con el momento de la vida de esta persona. Puedes encontrar que las estructuras estén como débiles o en defensa según la situación que vive. Entonces se hace una armonización energética. Bueno, emocionalmente cuando te diagnostican un cáncer te hundes, además con dos niños pequeños, una familia y bueno, para mí fue horrible. Después yo pienso que todas las terapias que buscan el hecho de que tú puedas estar más relajada, que te ayuden emocionalmente a tramitar o a coordinarte interiormente con este proceso, siempre ayuda muchísimo. Y justamente cuando me estaban ya poniendo la última sesión de quimioterapia, vino la doctora Cristina y me lo ofreció ella personalmente. Supongo que en el momento en el que estamos hay mucha reticencia a nivel del colectivo médico. Por eso queríamos hacer las cosas de una forma seria, desde el mismo sistema, con gente que llevábamos muchos años trabajando en el hospital y que en principio se nos consideraba gente seria. Y yo creo que con estas premisas la dirección del hospital nos apoyó para que tiráramos adelante esta iniciativa. Lo primero fue que me cuenten qué es. Pero básicamente porque aquí detrás las resistencias que nos generan incluso a los profesores sanitarios es el hecho de saber que hay gente que está haciendo esto sin ningún tipo de base científica o sin buscar realmente el por qué una cosa funciona o no funciona. Nuestra idea, y por eso el nombre es importante y por eso le llamamos salud integrativa, es que tiene que ser algo que se compagine perfectamente con la atención que nosotros estamos dando, con lo que se llama atención convencional. Aplicar estos tratamientos, sobre todo en la sanidad pública, pero bueno, en cualquier paciente, nos da una aproximación mucho más cercana o más profunda de lo que la persona necesita en el momento en el que la recibimos a través de la enfermedad. Me quedé como muy sorprendida cuando un hospital de la seguridad social te ofrece este tipo de terapias o de tratamientos alternativos que ves que de una vez por todas empiezan a cambiar las cosas. Y ojalá se pueda hacer a todos los niveles y a todos los pacientes intentar combinar esta medicina tradicional con estas complementarias. No podemos estar de espaldas a ellos. Sabemos que en población pediátrica se buscan muchas terapias que no sean convencionales. Sabemos que en oncología se buscan muchas terapias que no son solo la quimioterapia, la radioterapia y el ingreso y la cirugía. Sabemos que en enfermedades crónicas para la paliación de dolor se buscan otros tipos de tratamientos. Y nosotros como profesionales sabemos que no estamos obteniendo lo mejor de lo que nos pide nuestra población, que no les estamos pudiendo aportar todo lo que nos piden. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio de chip. Igual cuando se intentó descubrir la penicilina, alguien pensó diferente. Pues estamos intentando pensar diferente. Cuando llegas al médico y aunque te diagnostiquen un cáncer o cualquier otra enfermedad, necesitas un contacto físico, necesitas que te miren a los ojos, es imprescindible. ¡Gracias!